El siguiente avión es un proyecto de Antonio, maestro constructor del Club de Aeromodelismo de Nerja. La maqueta corresponde al modelo Alfa de Efe Lightest. El cuerpo está hecho con láminas de cartón pluma de 5 milímetros de espesor. La electrónica consta de un variador de 30 amperios, un motor sin escobillas con constante de velocidad 2200, una batería de 3 celdas con 1500 miliamperios hora, y una hélice de 5 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de paso. Los servos son de 9 gramos. El aparato vuela con una configuración de elevones. En las imágenes vemos el vuelo y caída del avión. Y esto es todo, gracias. No sé cómo está, si está boca abajo y boca arriba. ¿Eh, Miguel? Ah, está muy chulo. ¿Los niños? No. No, no sé nada. Yo me pensaba que era noce. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. A esta hora es que no se ve muy bien, a esta hora no se ve muy bien, a esta hora no se ve muy bien, pero ve, ha volado un buen rato, ¿sí, señor? Está bien, no se ha roto casi nada, porque las alas no se meten, se ha roto las alas, nada más, esto es un poquito de pegamento, y va que chuta, una ala se ha partido ahí, nada más un vídeo al avión este. Esta batería está bien, no está muy hinchada, está deformada, eso es de ahora no, del golpe de ahora. Eso es porque hay que poner aquí la espuma de la goma eva, goma eva que absorbe muy bien los impactos. Gracias. 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 Gracias.